Vamos a reaccionar a esto que se llama dos balas de Carolina Ross con Fed. ¿Qué le pasa? ¿Algún problema tenés vos o qué? ¿Qué? ¿Tenés algún problema? Es que vos, así le está haciendo el corazoncito a Cunco. Sí, cada vez que escucho Carolina Ross, todos los pelos se me erizan. El corazón te paraliza. Mirá, tengo los pezones parados. Así tenés siempre. Bueno, ahora más porque estamos por escuchar algo de Carolina Ross. Carolina Ross es el amor de mi vida, la princesa de mis sueños y es el aire que respiro todos los días. O sea, es lo que necesito para vivir. Si yo hubiera nacido en otro país, en el mismo país que Carolina Ross, yo ya estaría casado con ella. Lamentablemente hemos nacido en países distintos y bueno, todavía la vida no nos ha cruzado. Pero no tengo dudas que algún día nos cruzará y tendremos muchos hijos y seremos muy felices y formaremos una gran familia. Así que bueno, vamos a escuchar esto de mi futura novia, si Dios quiere, Carolina Ross con Fend. Fend no lo conozco, pero a Carolina sí, no personalmente, de movida. Fend no lo conozco, pero a Carolina sí, no personalmente, de movida. Fend no lo conozco, pero a Carolina sí, no personalmente, de movida. Un vino veterano, pasarela en Milano El lado la tejana, besitos de alta gama Se quedan con las ganas de probar de mis balas La nueve en la pirnera, sombrero y bota vaquera Todo listo solo pa' cuidarme a mí Villas en la cartera, diamantes en las cadenas Y un caballo pa' montarnos bien machi Solo me quedan dos balas en el revólver Y una de ellas tú Diste en el corazón pa' clavarme cabrón Y llevarme de tú Solo me quedan dos balas en el revólver Y una de ellas tú Diste en el corazón pa' clavarme cabrón Y llevarme de tú Carolina Rocio Con el FEN ¡Uah! 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 ¡Qué linda la vaquera, eh! ¡Bella! Totalmente Está bueno este tema ¡Sí! ¡Es divertido! Para la playlist, buen día Me trajo mucha Sofía Reyes El estilo Sí, a mí también La voy a poner literalmente Nunca lo había escuchado, Fenn Me gustó mucho también la onda Tipo, esto queda muy bien Sí, yo lo único que decía Es que no pensaba haber conocido Chica más linda que Carolina Ross en el mundo Pero hasta que conocía a Carolina Ross colorada Ah, de una Ah, esto es muy actual O sea, lo que nosotros veíamos era muy No sé si es actual A ver, fíjate, coach Cinco meses Bueno, es actual Ya somos dos Somos dos cuncos que la vida nos puso en lugares diferentes Pero un día la vida nos juntará A mí me juntará con Emilia Y los cuatro seremos felices Ojalá que sí, Uriel Emilia es ella O Emilia otra Emilia Bernes Emilia Bernes Es igual No sé quién dice Emilia Ella es Mili Emili O Mili Mili Bien, dice Cunco Carolina Ross no voltea a ver a los de la B Ni te ilusiones ¿Qué significa de la B? No sé Lo voy a banear si significa lo que yo creo No, no, no sé Tranqui Samos, deja de serlo Escuché, ¿cómo saben ellos? No sé Igual juega en la Liga o en la A, amigo Juega en la última edición o en primera Siempre al 100 Mili es la versión boliviana Mili Mili me da Yo no Mili Mili Bob Brown ¿Cómo se llama? Bobby Mili Bob Brown Iba a decir Bobby Ella Mili Bobby Brown Era un brownie re Bobby Sí Por mil Mil Bobby Brown Cuco ya poniste Ya pon Tu ganado No A ver Carolina Es la única persona que existe para mí en este mundo No hay más La única mujer que tiene mi corazón lleno es Carolina Ross Así que Le mando un beso Señora, hasta acá esta reacción